Hola y bienvenidos una vez más al canal de Kelerik, estamos aquí una vez más con todos vosotros para mostraros una cantidad de logros en conjunto, ¿vale? Que son, vamos, de los más fáciles, bueno, fáciles son, llevan su tiempo, pero son, vamos, muy fáciles, porque se pueden conseguir en cualquier dificultad. Estamos hablando de todo lo que son estos de victoria, o sea, victoria Shimazu, victoria Ojo, entonces para no hacer un vídeo de cada uno y se ponga en duda de que quiero hacer vídeos por hacer vídeos, pues nada, son los logros estos que te sale victoria Chosokabe, victoria Shimazu, victoria Ojo, victoria Mori, o sea, es conseguir, pasarte una campaña, ya sea en dificultad legendaria como en dificultad fácil, campaña corta, larga o de dominación, lo mismo da. El objetivo simplemente es pasarte una campaña con cada uno de los clanes. Según tengo entendido, me parece que no existe ni victoria Hattori, ni victoria Ikowiki, Ikowiki, what the fuck, Ikowiki pone, madre mía, y Otomo. ¿Por qué? Porque tanto el Hattori, el Ikowiki y el Otomo son clanes que se consiguen a través de expansión, entonces no han incluido eso en victoria. Por lo tanto la victoria suele ser la de los Chosokabe, Shimazu, Ojo, Mori, Oda, Date, Takeda, Tokugawa y Huesuji. Entonces si conseguís la victoria de estos nueve clanes, ya obtendréis por los nueve logros correspondientes a lo que representa victoria. Ponga aquí su nombre del clan, victoria Shimazu, victoria Ojo, victoria Oda, así que nada, ya os voy a recordar, repaso, es pasarse una campaña, da igual en que modo de juego sea y da igual la dificultad que sea con tal de que os la paséis. Es suficiente, ya automáticamente tendréis vuestro logro. Recordad que ni los Hattori, ni los Ikowiki, ni los Otomo no tienen victoria, por lo tanto pasarlo o no pasarlo os va a dar igual porque no desbloqueréis el logro correspondiente porque no existe victoria Hattori, ni victoria Ikowiki, ni victoria Otomo. Pues nada gente, espero que os haya gustado el videotutorial y bueno, pues ya nos vemos en el próximo capítulo, videotutorial o logro o cualquier otra cosa que queráis ver en mi canal. Ya sabéis que si queréis cualquier videotutorial solamente tenéis que escribirlo en la caja de comentarios, cualquier comentario también, duda que tengáis y pasad también por la descripción si queréis agregar mi Steam o otras redes. Así que nada gente, cuídense muchísimo, gracias por verme, sed buenos y hasta luego. Gracias por ver el video.